Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Xochitl Pajonares y esta es una cápsula más de Jalamos Juntos. El día de hoy me encuentro con la licenciada Monserrat Martínez Aquino y ella pertenece al Departamento de Reclutación del Grupo Audace. Bienvenida, Monserrat, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Xochitl? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues, queremos preguntarte sobre un tema que sé que están ustedes haciendo un proyecto de las Granjas Rosa. Me gustaría que me platicaras de ello. Ok, muy bien, Xochitl. Mira, déjame comentarte que este proyecto surge en primer lugar ante la necesidad operativa, evidentemente, de la empresa en este proceso de expansión que tenemos y en segundo lugar como un proyecto de iniciativa para la inclusión de las mujeres en un proyecto que estaba dominado principalmente por hombres. Bueno, quisimos incluir a las mujeres también en este proyecto. Ya tiene dos años que se creó, que se inició más bien esta idea y pues bueno, hoy en día la pudimos aterrizar. Justamente hace un mes dimos la inauguración de esta nueva granja y pues bueno, la verdad estamos muy contentos con ello. Pues, muy interesante y como tú dices, es una granja donde colaboran muchas mujeres y que supongo son las principales beneficiadas con ello. Pero, ¿a quiénes más se beneficia con todo esto? Mira, Xochitl, este proyecto beneficia a las mujeres, obviamente en edad activa, de la localidad de Loma Caballo. Nos encontramos ubicados en Tierra Blanca. De esta localidad y de zonas aledañas, igual del municipio, son las que participan en este proyecto. Mujeres, evidentemente, acostumbradas al trabajo de campo, mujeres acostumbradas al trabajo rudo, como nosotros le decimos, que evidentemente son jefas de familia y que buscan en todo momento mejorar la calidad de vida de sus familias. Excelente. ¿Y cuál es el objetivo de la empresa con este gran proyecto, Montserrat? Bueno, el objetivo de la empresa pues es incluir a estas mujeres al mundo laboral, en el cual pues solamente participaban hombres, ¿no? Para nosotros es una iniciativa de que ellas puedan participar. Obviamente se dice que a las mujeres siempre se nos da el trabajo fino. Entonces, buscamos que al término de esta primer parvada, pues sea un producto de mucha mayor calidad que en otras granjas. Y que, bueno, evidentemente con esto garanticemos nuestra misión como empresa, que es ser un equipo audaz, innovador y ágil, que alimenta a las familias mexicanas con calidad y socialmente responsable. Pues muy bien. Y por último me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido la reacción de los demás compañeros al escuchar este importante proyecto que finalmente ha visto la luz? Sí, así es. Pues mira, la verdad que hemos recibido muy buenos comentarios. Nuestros colaboradores están muy, muy motivados, muy contentos de iniciar este nuevo proyecto. Y la verdad, esperemos que sea de grandes frutos. Pues muchas felicidades a todo el Grupo Audace. Felicidades a ustedes y gracias por venir a visitarnos. Es un placer tenerte con nosotros. Y con esto nos vamos a quedar con un último mensaje que les quieras decir a toda la sociedad. Bueno, pues que en Grupo Audace damos cabida a todos los sectores de la población. Evidentemente siempre buscamos la calidad, mejorar, perdón, más bien la calidad de vida de nuestros colaboradores con la misma pasión con la cual ellos cuidan de nuestro producto. Pues muchísimas gracias y recuerden amigos que jalamos juntos. Eres tú, soy yo, somos todos. ¡Gracias!